Con la presencia del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quedó inaugurada la Expo Comer 2018, que se realiza en Panamá del 28 de febrero al 3 de marzo, en la cual participa una delegación de tres empresas costarricenses y la promotora de comercio exterior de ese país centroamericano. Este año, en la 36ª edición de esta feria, las autoridades destacaron los lazos comerciales entre ambas naciones. Un mensaje esperanzador respecto de la posibilidad de que el comercio nos unifique todavía mejor, que traiga más beneficio a nuestros pueblos. Para nosotros el comercio con Panamá significa la tercera fuente de ingresos por este rubro en el mundo. Tenemos una relación que ha sido muy buena, muy constructiva, muy sólida en una gran cantidad de ámbitos comerciales y esto nos hace pensar que en lugares como la Expo Comer podemos encontrar mucho espacio para más negocios, para intercambios que profundicen, una relación que ha sido muy buena, pero que tiene amplias posibilidades para expandirse en el futuro. Yo creo que el presidente Solís dio un punto importante dentro del discurso y la charla que dio, la cual fue extremadamente importante, yo diría que muy interesante. Y hay un tema en cuanto al comercio y cómo el comercio une a los países. Y un poco haciendo la analogía a lo que hacemos nosotros aquí, hace muy bien la Cámara de Comercio aquí en Expo Comer, que es un intercambio comercial entre los países. El gerente general de Pro Comer, Pedro Beirut, destacó la variedad de productos que se exportan a Panamá. Solo en 2017 Costa Rica exportó al mercado panameño más de 598 millones de dólares. Sí, bueno, la relación comercial bilateral entre Costa Rica y Panamá asciende a los 900 millones de dólares, es muy amplia. Pero no solo es importante la relación bilateral, también es la ubicación que tienen tanto Costa Rica como Panamá para hacer un hub a nivel internacional. La ampliación del canal es una oportunidad para ambos países y estamos trabajando para aprovecharla. Para Costa Rica, la feria sirve como vitrina para mostrar los productos que se exportan desde la Nación del Pura Vida. Tenemos 14 años como Pro Comer, participando en Expo Comer 2018. Sin embargo, Costa Rica ha sido uno de los primeros países que desde hace más de 23 años participa en esta feria multisectorial. A nivel de la región centroamericana, esta es la única feria donde podemos mostrar una vitrina a nivel internacional, donde nuestros productos costarricenses puedan ser no solamente para el mercado panameño, sino también visualizar a nivel centroamericano posibles contactos comerciales. El principal rubro es alimentos, es una oferta muy diversa, muy amplia. Más de mil empresas costarricenses venden sus productos en Panamá, pero además de alimentos hay industria química, farmacéutica, plásticos, materiales de construcción. Es una oferta muy amplia, muy variada. Expo Comer 2018 cuenta con la participación de 600 empresas de Belice, Bélgica, Brasil, China, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Indonesia, Corea del Sur, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Singapur, Taiwán, Turquía y Venezuela. La importancia de esta feria radica en que en la actualidad 670 empresas costarricenses exportan sus productos a suelo panameño.